Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer algo, algo que tiene que ver con la novedad, seguimos con la novedad de Mario Bros, pero ya no vamos a hacer lo que es el gorrito, sino algo que podemos utilizar de manera cotidiana, que es muy importante para niños, para jóvenes, para adultos, para cualquiera de nosotros, que son estas bolsitas, estas bolsitas que son súper fáciles, ya saben, las podemos poner dentro de la playera, de la camisa, del abrigo, de la chamarra de algo, y pues podemos guardar aquí lo que es nuestro celular, lo que es nuestro dinero, y pues va cubierto con la ropa, y de esta manera pues nos protegemos también un poquito más, así no traemos el dinero en los bolsillos, no se nos cae, y es sumamente sencillo, y obviamente la voy a decorar con ciertas cositas, alucina la película de Mario Bros, porque seguimos con esa novedad, pero vamos a ver qué tan fácil o difícil puede ser, les voy a mostrar cómo está hecha, les voy a explicar rápidamente, y les mostraré el proceso de manera acelerada, ¿ok? Como nosotros ya habíamos mostrado lo que son las carteras de KJCSR, miren nomás qué bonita, sí vale la pena, sí me gustó, pero vamos a hacer algo mucho más práctico, con un acabado mucho más sencillo, que es esta, no sé cómo se le llame, pero vamos a poner que es una bolsita, esto es muy fácil, primero necesitamos algo que sea, que nos sirva como correa, si tenemos algún listón de un cierto grosor, que esté grueso, de preferencia alguna correa de mochila que ya no utilicemos, pues bueno, eso será la primera opción, lo suficientemente largo como para colgarnos, segundo, estos son dos rectángulos, uno es completo, y el otro está fraccionado en tres partes, una, dos, en cuatro partes, perdón, tres y cuatro partes, entonces, la idea es hacer, por ejemplo, este pedazo de tela, que es un sobrante de un trabajo que hicimos, hacer cuatro partes, una, dos, tres, cuatro, y cada una estará unida, con un cierre, el ancho la podemos poner, como ustedes quieran, o sea, ahí van a determinar ustedes, exactamente qué es lo que quieren que quepa, dependiendo del cierre, ¿de acuerdo? entonces serían cuatro partes, una, dos, tres, cuatro partes, y después de eso, van a cortar otro rectángulo, del mismo tamaño, y una vez que esté unido este, por supuesto, porque este hay que cortarlo, coserlo, después hay que cortar otra parte, coserla, otra parte, coserla, y así las cuatro partes, una vez que estén pegados los tres cierres, que es este, este de aquí, y este de acá, entonces tenemos que, ponerlo encima de otro pedazo de tela, y formar, o sea, hacer el corte del rectángulo, igual al tamaño que está, entonces yo creo que va a ser dos, o sea, van a ser, una parte va a estar hasta este punto, para que se una con este cierre, y otra parte va a estar de aquí, también hacia abajo, y por último, enviesamos todo completo, porque son dos bies, aquí podemos observar, está enviesada primero, digamos, todo el contorno, en abierto, la primera parte, y después, simplemente lo doblamos a la mitad, y vamos a pespuntear, ya con los dos, este, bies, cosidos exactamente por la costura, poniendo lo que es la correa, así que, suena sencillo, verdad, yo creo que es sencillo, y lo vamos a aventar, en nuestra máquina casera, Yuki, bueno, aquí estamos, con la máquina poderosísima, Yuki, recuerden que, tenemos el pie normal, y tenemos el pie de cierre, vamos a utilizar, nuestro pie de cierre, ahora, ya tenemos pegado, lo que es el cierre, de las dos tapas, lo que tenemos que hacer nosotros, es poner esta tapa, en la parte de abajo, y, hacer lo mismo, pegando un cierre, de un lado de aquí, y haciendo lo mismo, teniendo, teniendo estas dos tapas, vamos a hacer el mismo paso, que hicimos con estas, pero agarrando las dos telas, ahora, es importante, que al momento, de ir pegando las piezas, obviamente, estas tienen que tener, el mismo tamaño, por eso, bueno, por lo menos para mí, si sería importante, sacar un molde, sin embargo, lo estamos haciendo, a cálculo, del ancho de la tela, cortamos otra, al mismo ancho, y ya nada más, vemos donde van a ir los cortes, para que al momento de coser, todo esto, nos coincida, eso es lo importante, este tipo de cosas, que les estoy mostrando, tanto en máquinas rectas, industriales, como en máquinas caseras, son pequeñas ideas, que ustedes pueden poner en práctica, y hacer bolsitas para vender, a todos nos sobran retacería, y estas bolsitas, las podríamos vender, a lo mejor en 20 o 30 pesos, y posiblemente, podríamos obtener un ingreso, de este tipo de materiales, ahora, ahí ya tenemos, los tres cierres pegados, de un lado va a ir la tapa, para que no se salga material, del otro lado también va a ir la tapa, y esto obviamente, al cerrarlo en medio, pues tendrá, digamos, la cavidad interna, ahora, en este bolso, vemos que está ligeramente, curveado, nosotros no lo hicimos, así en la parte de abajo, pero, podremos hacerlo, para poder hacer, el enviesado, completo, circular, aquí, aquí ya tenemos, lo que es esta parte, de abajo redondeada, y obviamente, esto lo vamos a enviesar, va a quedar parejito, y entonces, ya tendremos, las tres bolsas útiles, lo que queda, va a ser adornarlas, con las imágenes, que ustedes están viendo, aquí en su pantalla, para que se alucine, a lo que es la película, de Mario Bros, que opinan, ya la vieron, háganme sus comentarios, déjenme saber sus comentarios, si ya la vieron, son equipo Mario, equipo Luigi, aunque creo, que todo mundo, está alucinado, con el de este, como dinosaurio, así que, vamos a ver el resultado final, les parece, ahora, yo por ejemplo, estoy haciendo, lo que es como, una tipo cinta, popotillo, de un centímetro y medio, de ancho, para poderla doblar, por mitad, y le estamos aventando, una costura, de zig zag, en todo el contorno, a lo que es, nuestra bolsita, va a quedar muy padre, ahora, como yo no tengo una correa, decidí unir, lo que es la cinta palma, doble, y unirla por mitad, utilizando lo que es, la costura de zig zag, vamos a dar unas dos pasadas, primero para unirla, después para reforzarla, esto es para que quede así, y después le vamos a cerrar, la puntada, para que no se abra, nos volvió a ganar la noche, nos volvió a ganar la noche, ya saben, todo trabajo lleva su tiempo, pero, estoy encantado, con el resultado final, la idea que teníamos nosotros, déjenme mostrarles primero, de dónde sacamos la idea, por supuesto, viene de esta bolsita, esta bolsita, pues bueno, son piezas, bolsas muy chiquitas, son una, dos, una al tamaño de esta, que serían tres, cuatro, cinco, son seis piezas, de acuerdo, y son tres cierres, y después un bies, y una correa, y pues bueno, te la puedes poner, este tipo de bolsas, te la puedes poner, debajo de tu suéter, debajo de alguna prenda, para evitar que te bolsen, en el metro, por ejemplo, para guardar, de manera más segura, tu dinero, tu celular, tus llaves, porque muchas veces, en el pantalón, se puede caer algo, monedas, y ese tipo de cosas, tarjetas, del metro, este, cosas a la mano, que necesitamos así rápido, y si tenemos una mochila, pues no podemos estar sacando, las cosas de la mochila, y que la demás gente lo vea, y se me ocurrió hacer, este tipo de bolsita, que se puede hacer, con retacería, porque vean, yo tengo retacería, de algunos trabajos, que he realizado, y este tipo de cosas, que yo les muestro, a pesar de ser, algo simple, como lo fue mi cartera, de las chivas, que si, ya la dejé de utilizar, porque pues ya está viejita, y hicimos una cartera nueva, pues ahora, prepárense, porque miren, van a ver lo que es, mi tiradero, dijimos que íbamos a hacer, una bolsita, al estilo Mario Bros, ya les enseñé, lo que fue el gorro, que me gustó muchísimo, y me pidieron varios, pero pues el tiempo nos gana, y a veces no nos da, tiempo de complacer, a todos los clientes, hicimos esta bolsita, vean, obviamente, pues aquí, las personas, que han visto, la película, sabrán a qué se refieren, estos par de honguitos, esta flor, que sale, del túnel, bueno, de una tubería, en el juego de Mario Bros, la pica, de K, J, C, S, R, para los que son de equipo, de Teen Luigi, bueno, pues podrían utilizar, esta bonita cara, de la bolsa, pero para los que son, Teen Mario, podrían utilizar, esta mejor, Bowser, creo que muchos, o casi todos, quedaron encantados, con este personaje, y más por la canción, vamos a poner, 10 segundos de la canción, en el video, espero que no me, pongan reclamos, en YouTube, por copyright, bueno, pues que les pareció, es algo muy, muy sencillo, es muy práctico, y la verdad es que, es un método seguro, de guardar tus cosas, entonces yo les decía a ustedes, bueno, para aquellas personas, que viajamos en el metro, de la ciudad de México, es pesado, estar sacando las cosas, de la mochila, porque, aquí no han bolseado, los pantalones, bolsas, cualquier cosa, donde tú llevas algo, de valor, dinero, carteras, celulares, ese tipo de cosas, pues, la gente de lo ajeno, busca la manera, y lo quita, por lo menos esto, lo vamos a tener, pegado al cuerpo, y va a ser una manera, muy, muy práctica, de poderlo utilizar, déjenme mostrarles, que bonita se ve, en serio, que bonita se ve, miren, chulada, la verdad, tenemos tres bolsas, funcionales, y rápido, podríamos guardar, lo que es nuestro teléfono, para alguna emergencia, y miren, así, no nos estorba, todo el día, podríamos estarla trayendo, hacerla es muy sencillo, el costo de los materiales, básicamente, es la pura retacería, y pues, obviamente, lo que es la práctica, de la confección, que nosotros debemos de tener, para armarlas, pero, créanme, que vale la pena utilizar, este tipo de cosas, porque muchos pedazos, de retacería, se fueron, o se van a la basura, ahorita, gracias a Dios, ya no tenemos que estar utilizando, cubrebocas de tela, pero, en aquel entonces, hace dos o tres años, cuando inició, todo ese problema, del COVID, todo el mundo, recurrió, de la retacería, para hacer cubrebocas, primero, para protección de uno mismo, y después, para vender, ahora, hay que sacarle provecho, a esa retacería, y hagamos trabajos, personalizados, que puedes estar vendiendo, muy, muy padres, digo, eso yo lo, lo hice, digamos, de manera manual, fui colocando, piezas de venir, una encima del otra, cortarlo, y ingeniármela, para que se vea bonito, pero, ustedes pueden mandar a hacer, archivos de DTF, un metro, con diferentes imágenes, y ya nada más, lo estarían adornando, a lo mejor, con algo, que sea del momento, es lo que les he estado platicando, en otros videos anteriores, bueno, si viene el juego de calamar 2, pues pondrán algo, del juego de calamar 2, pero tienen una cosa funcional, todo el mundo, quiere una bolsa práctica, pero lo que uno quiere, es algo, que sea del momento, viene la película, de los caballeros de Zodiac, pues pone un caballero de Zodiac, viene Mario Bros, pone Mario Bros, muchos quieren al villano de Bowser, entonces, así es como terminamos, el video del día de hoy, ok amigos de YouTube, espero que les haya gustado, y servido de algo, el video que acabamos de ver, el día de hoy, utilizando también, lo que es nuestra máquina Yuki, recuerden que si ustedes, quieren adquirir máquinas caseras, ya vieron, ya vieron, que fácil es usar una máquina casera, ya vieron, cuantas cosas, se pueden hacer, en una máquina casera, literalmente, puedes iniciar un negocio, con una máquina casera, nada más es cuestión, de que tú quieras, y si quieres comprar, una máquina casera, pues te recomiendo, que la compres, con los amigos, de Top Seguin México, así los vas a encontrar, en Facebook, y en Instagram, y vas a poder obtener, un descuento, mandándole mensaje, a los amigos, de Top Seguin, utilizando mi código, JC2301, y les van a dar, un descuento, muy, muy especial, a todos ustedes, en la compra, de esta máquina Yuki, si la compras, en Mercado Libre, vas a poderla comprar, a meses sin intereses, ambas cosas, son a compra, de meses sin intereses, sin dado caso, se les puede mandar, a domicilio, a cualquier parte, de México, sin problema, o sea, puedes estar, hasta el norte, o hasta el sur, y tu máquina casera, te va a llegar, en perfectas condiciones, más aún, vas a poder tener, o asesoría, completamente gratis, de mi parte, si llegaras a necesitar, ayuda, para ensartar la máquina, para pegar botones, para hacer ojales, para coser, este tipo de cosas, algún consejo básico, con gusto, yo te voy a estar, asesorando, puedes escribirme, a mi correo electrónico, canon3412, arroba gmail.com, puedes escribirme, en Instagram, recuerda que estoy, como canonjcsr, por favor, sígueme, en TikTok, para que no te pierdas, mis videos graciosos, que yo voy a hacer, para todos ustedes, estoy igual, como canonjcsr, y por último, pues bueno, ojalá, que les interese, comprar maquinaria, porque, porque es importante, en este momento, ya empezar a hacer, algo, ya no puedes estar, con un solo trabajo, tienes que ingeniarte, las trabajas, llegas a casa, y haces lo que te gusta, a lo mejor, te dedicas a hacer pan, pero, tu hobby, es coser, en una de esas, se convierte, en una gran pasión, y terminas haciendo, un negocio, aprovechando, lo que son, las cosas del momento, que es lo que ahorita, o es lo que ahorita manda, todo mundo quiere, las cosas personalizadas, pero, en algo funcional, así que, nos vemos, hasta la próxima, adiós. un negocio, un negocio,